Hola mis amores, no sé ustedes, pero yo los he extrañado un montón. Tanto que la dulzura en su escote deportivo sigue creciendo y aquí no se esconde la pasión. Y cuéntenme, ¿cómo les fue en el puente? ¿O ya se están preparando para la Semana Santa? Santa Semana la que le espera la selección mexicana en la fecha FIFA previo al Mundial. Y es que Islanda y Croacia no son rivales a modo, ni tampoco son partidos moleros. Y yo como buena mexicana confío en el equipo de Juan Carlos Usorio. Y todos los infieles también deberían de apoyarlo. Digo por eso de las rotaciones. No me digan que no, si ya hasta me los estoy imaginando cambiando de pareja y hasta de posición. Bueno, bueno mis amores, lo importante es que a la selección mexicana le vaya bien aún con todo y las rotaciones. Esta semana de actividad tricolor le va a servir mucho a los equipos de la Liga MX, sobre todo a mis Pumas que no levantan. A Chivas y Cruz Azul que están muy lejos, más de lo esperado. Y a los americanistas que les sigue doliendo la derrota contra el Toluca. Vaya que se les apareció el diablo si hasta la cuarta posición fueron a dar. Mientras tanto, los santos en el cielo. Y como yo soy una niña buena, les aplaudo. Mis amores, pues esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todas las reproducciones. Y los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran como Les mando muchos, muchos besuquis. Recuerden, esto fue Escote Deportivo y aquí no se esconde la pasión.